El Perro Verde El Perro Verde El Perro Verde El Perro Verde De que soy el Perro Verde El Perro Verde De que soy el Perro Verde El Perro Verde Sin mirarme a ceño fruncido Luego rompo con todo En lo que dura un cuchito de vino Me vuelvo un pizzero Navando la piel de mi sino podrido ¿Qué quieres tú compañera? Pa' cuando vengas conmigo ¿Qué es lo que puede ofrecerte? Un saldiador de caminos perdidos Un costurero en los hilos Que han enredado mi vida Soy el que no tiene sitio Soy el pellizco pa' cuando te olvidas tener Soy el pellizco pa' cuando te olvidas tener